Con la curva de casos nuevos y casos activos al alza de forma persistente en las últimas semanas, era de esperar el anuncio que hizo este mediodía el propio ministro de Salud. Punta Arenas, que estaba en preparación, debe volver a transición debido justamente a las cifras y que desgraciadamente revelan un aumento muy importante de un 200% en la variación de casos en los últimos siete días en Punta Arenas y en los últimos casos nuevos son 27. Llamo a la ciudad, a la comuna, a tomar todas las medidas necesarias para volver a contener este brote que está ocurriendo en esta ciudad austral de Chile. En el plan de cinco pasos de desconfinamiento del gobierno, la capital regional retrocede del tercero al segundo escalón, que trae como principal medida la cuarentena para toda la comuna los fines de semana y los días feriados. Hasta esta mañana, la intención del gobierno era que la restricción se aplicara a contar del sábado 15, pero presiones desde la región cambiaron ese panorama. En conversaciones con la subsecretaría de Salud, vimos la necesidad y la conveniencia de que este proceso de volver atrás a la etapa de transición se adelante para este fin de semana. Por lo tanto, tal como se había anunciado que iba a ser a partir del día 10, lo vamos a anunciar y se va a hacer efectivo de este fin de semana, o sea, este día sábado en la mañana ya vamos a empezar con la cuarentena. El primer fin de semana en cuarentena comenzará a las 5 de la mañana del sábado 8, una vez terminado el toque de queda, hasta las 5 de la mañana del lunes 10. Con esto se busca reducir las reuniones sociales y recreativas, que como ustedes han visto, han representado un alto riesgo de contagio y propagación. Pero esto ya no es un riesgo, es una realidad. Durante los fines de semana y feriados, las actividades permitidas quedan reguladas por lo indicado en el instructivo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, permitiendo solo actividades esenciales. Para el trabajo en actividades esenciales, los empleadores deben tramitar el permiso colectivo. También se puede pedir permisos individuales para abastecerse de bienes y servicios esenciales, como alimentos o medicamentos, pero con un máximo de un permiso por persona a la semana. El trámite se hace en la comisaría virtual con clave única o número de cédula de identidad y también de manera presencial en dependencias de carabineros. Se va a permitir trabajar en actividades esenciales con permiso único, colectivo, entregado por el empleador. Habrá disponible solo un permiso a la semana por persona que se solicita, por supuesto, en la comisaría virtual para realizar actividades esenciales como compra de insumos básicos, medicamentos, asistir al médico, entre otros. Personas mayores de 75 años que están en cuarentena obligatoria solo podrán salir a caminar 3 días a la semana. Se permitirán reuniones de hasta 5 personas en lugares cerrados y no más de 10 personas al aire libre.